Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Paral. Hoy vamos a hablaros de un lado muy humano de nuestra prehistoria. Y de nuestra prehistoria ya no solo de nuestra especie, sino incluso anterior. A partir de evidencias paleoantropológicas de muchísimos yacimientos, en muchos casos de especies anteriores a la nuestra, no de humanos modernos, sino de neandertales, de preneandertales o incluso de homínidos anteriores, se ha podido extraer que ya desde el principio se sentía un vínculo muy fuerte entre los miembros de un mismo grupo, clan o tribu. Y este vínculo se manifestaba, entre otras cosas, en el cuidado a los individuos más desfavorecidos del grupo, como los más ancianos o como los enfermos. A estas alturas estaréis ya más que familiarizados con los yacimientos pleistocenos de la Sierra de Atapuerca en Burgos, ¿verdad? Uno de los yacimientos más impresionantes de la Sierra de Atapuerca es la Sima de los Huesos. En este yacimiento, que se viene excavando desde hace ya más de cuatro décadas, se ha encontrado la mayor colección de fósiles humanos del mundo, datado en algo más de 430.000 años. Se han recuperado más de 7.000 fósiles de preneandertales, de al menos un total de 29 individuos, desde niños o preadolescentes hasta adultos de edad avanzada. Como os podéis imaginar, el estudio de esta colección de fósiles humanos ha aportado muchísimos datos y muchos descubrimientos a nuestro conocimiento sobre la evolución humana. Y un descubrimiento especialmente emocionante fue el hallazgo del cráneo 14, un cráneo que debió pertenecer a una niña de alrededor de 10 años de edad. Además, este cráneo demuestra que esta niña padeció de una extraña patología denominada cráneo sinostosis. Debido a esta patología y a lo largo de su crecimiento, el cráneo sufrió una cierta deformación, que por supuesto afectaría no solo a su rostro, sino a sus habilidades psicomotoras. Ya solo con su rostro deformado, esta niña sería diferente al resto de niños y niñas del grupo. Y además, debido a sus problemas psicomotores, sería muy difícil que se valiese por sí misma. Y sin embargo, sus restos fósiles demuestran que vivió hasta la edad de 10 años. Como otros de los ejemplares de juveniles de la Sima de los Huesos, que no muestran esta patología. Esto indica claramente que no solo no fue rechazada por el grupo, sino que por necesidad tuvo que recibir cuidados, tuvieron que atenderla más que a otros juveniles, más que a otros niños y niñas. Y es por eso que a este cráneo y a este ejemplar, a este individuo, se le ha apodado como Benjamina la más querida. Pero vámonos a otro yacimiento y a otro caso que es todavía más antiguo, de más de un millón de años de antigüedad. Tenemos que viajar al yacimiento de Edmanisi, en la República de Georgia. Allí se encontró un cráneo de Homo Georgicus sin dientes. Y no sin dientes porque se hubieran perdido, se hubieran caído de la mandíbula durante el enterramiento, durante procesos postdeposicionales, no. Esta mandíbula mostraba los típicos signos de reabsorción. O sea que se trataba de un individuo humano adulto que había perdido los dientes y había sobrevivido mucho tiempo sin estos dientes como para que los alveolos de los dientes en la mandíbula se reabsorbieran. Hace más de un millón de años, un individuo adulto humano sobrevivió sin dientes. Y esto vuelve a apuntar hacia los cuidados por parte de su grupo. Como estas decenas de evidencias en múltiples yacimientos prehistóricos, nos recuerdan que prácticamente desde nuestros orígenes, si bien los humanos podemos ser capaces de lo peor, también somos capaces de lo mejor. Y que este tipo de gestos fueron clave en hacernos más humanos. Y así poder llegar a donde estamos hoy. Si nos acompañáis, podremos seguir indagando o excavando en cualquiera de estos temas en los próximos vídeos. Así que para no perderos ninguno, recordad suscribiros al canal. Dadle al botón de la campanita para recibir notificaciones con cada vídeo nuevo que publiquemos. Recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc, así como pasaros de vez en cuando por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.